Saludos para cada uno Les invitamos a presentarnos en oración ante nuestro Creador Padre bondadoso, Dios de misericordia, sumillada y arrepentida Imploro el perdón de mis pecados Escucha la oración de gratitud Gracias por la vida, la salud, el descanso, la nueva energía Cada misericordia que tienes para nosotros Nuestro corazón te glorifica, te adora y te alaba Porque eres Dios bueno Lento para la ira, grande en misericordia y bondad Bendito seas por los siglos y para siempre Cada familia está en tu presencia Pedimos Señor que tú cubras Llenes de fe, de esperanza y seguridad a cada uno en su necesidad Los que alegres, felices vienen a ti a rendirte adoración Tú la recibas como una ofrenda de olor suave Dios mío, bendice a cada uno Y presentamos la dirección de la iglesia Planes, proyectos de tu siervo están delante de ti Que tu misericordia y tu amor lo acompañe en todo Y no solo a él, a su familia Todos los que trabajan para ti Puedan sentir tu presencia Las bendiciones que sobreabundan en sus vidas Te pedimos por los pastores, por los líderes Los que trabajan en diferentes países Vean tu amor, tu misericordia en sus vidas Quédate con nosotros Señor Y bendice las iglesias de este día Sean edificadas también Te pedimos por los que van a su trabajo Guárdales de todo mal, de todo peligro En las carreteras, libra de accidente Y cuida de los niños en el hogar o en las escuelas Donde quiera que estén Tu bendición los acompañe Y los lleve cuidados siempre y protegidos De todo lo que les quiera dañar Los jóvenes están delante de ti Los ancianitos Los que están en cárceles, en asilos y en hospitales Tengan tu protección y cuidado Permítenos Dios mío Que la palabra que será compartida Llene nuestra alma Y con alegría y gratitud Podamos ponerla en práctica Para nuestra bendición Enséñanos el camino correcto Para caminar por él En temor santo, en gratitud Por todo lo que tú nos das Los enfermos, los afligidos Todos están delante de ti Quédate con nosotros Te lo ruego humildemente En el nombre de Cristo Jesús Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Sea hecha tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Danos hoy nuestro pan cotidiano Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación más Líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Gloria a Dios Deseamos compartir esta alabanza Aquí estás Moviéndote en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Ocupándote de mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás, sonando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad, este pueblo he creado para mí Y mis alabanzas cantarán Consuelas el triste llanto de mi roto corazón Mi respuesta eres tú, Cristo Consuelas el triste llanto de mi roto corazón Mi respuesta eres tú, Cristo Consuelas el triste llanto de mi roto corazón Mi respuesta eres tú, eres tú, eres tú, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Deseo la hayan disfrutado Y ya compartimos el escrito para este día 2 de junio Día jueves se titula Caminando sobre el mar ¿Cuántas veces te has visto caminando sobre las aguas de la prueba Mirando alrededor el impetuoso oleaje Que quiere tumbarte y hundirte entre el chasquido de la espuma Sintiendo que tus pasos son firmes y que nada te puede derrumbar El océano se agita y el atardecer hace su entrada Una leve oscuridad querrá penetrar tus sentidos Y nublar tu fe, pero te mantienes en pie Logras dar pasos de gigante Porque tu vista no está puesta en la tormenta que te acecha Sino en tu amado salvador Ese que te dice No dudes porque yo estoy aquí pequeño mío Toma mi mano y las aguas no detendrán Tu caminar hacia tu eterno redil que te espera Sales victorioso porque él te sostiene Pero, ¿qué pasa cuando las adversidades y las pruebas te llevan al mar embravecido? Cuando tus miedos quieren nublar tu fe Cuando la angustia da un golpe en tu autoestima Y salen a flotar las imperfecciones Que no han sido sanadas Cuando el dolor aprieta tu pecho Y tu llanto inunda la frescura de tu rostro Allí me rindo a ti, Señor Como Pedro en el mar de Galilea Camino hacia ti y puedo caminar sobre el mar Gloria al Señor Escrito por Roberto Guerra Que el Señor reciba la gloria Y que esta reflexión nos ayude A tener plena confianza y seguridad En el que todo lo puede Como dice su palabra Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Con gusto compartimos La base para este día Isaías el capítulo 43 Los versículos 1 hasta el 5 Y dice así Y ahora Así dice Jehová Criador tuyo O Jacob Y formador tuyo O Israel No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Cuando pasares por las aguas Yo seré contigo Y por los ríos No te anegarán Cuando pasares por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El santo de Israel Soy tu salvador A Egipto He dado por tu rescate A Etiopía Y a Seba Por ti Porque En mis ojos Fuiste de grande estima Fuiste honorable Yo te amé Yo te amé Daré pues hombres por ti Y naciones por tu alma No temas Porque yo soy contigo Del oriente traeré tu generación Y del occidente Te recogeré Que el Señor reciba la gloria De su bendita palabra compartida Que confianza Y que promesa Más hermosa Hecha a Israel Bueno Que bendición Y si así Con ese amor Dios Trataba a su pueblo No nos va a tratar A nosotros Con esa bondad Con ese amor Con esa misericordia Solamente necesitamos Poner plena Confianza Y seguridad En el Que venga Lo que venga Como dice La reflexión Que fue compartida Interesante Cuando todo pinta bien Cuando caminamos Con pasos firmes Que hermoso Y que bien nos sentimos Pero que tal Cuando llega la tormenta Cuando la adversidad Se presenta Y comienza la prueba A llevarnos A ese mar embravecido Cuando el miedo Se apodera de nosotros Y sentimos Que la fe Comienza a faltar Y nuestra alma Se comienza A angustiar Pero que belleza es Cuando allí mismo De una manera Tan hermosa Que a veces No podemos describir Así como estamos sintiendo Ese miedo Que se apodera De nosotros Surge también Esa fe gloriosa Que nos afirma Y nos trae a la memoria Cuantas promesas Cuantas bondades Cuantas misericordia De nuestro Dios Para sostenernos Y no dejarnos caer Allí es Donde nuestro pie Se afirma Donde nuestra mente Comienza A refrescarse Trayendo a la memoria Las promesas Que no nos dejaría solo Estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y entonces Tranquilos Satisfechos Así como Hablaba a su pueblo Podemos nosotros También avanzar Seguros en Dios Puesta la mirada En el que Todo lo puede En el que Es capaz De sacarnos De lodo De la oscuridad De las tinieblas Y agarrados De su mano Rendidos Ante él Porque nos pasa Estas situaciones Muchas veces Porque sin darnos cuenta Nos vamos alejando De él Y comenzamos a vivir Cosas que no son Correctas Y comenzamos Que a lo mejor No son tampoco Cosas malas Pero son cosas Que nos Quitan el tiempo Y hemos dejado De cumplir Con nuestro deber Sagrado Que es estar En comunión Con Dios En oración Siempre Una mente Conectada Con Dios Y comenzamos A conectarnos Para otras cosas Y quitamos El tiempo Que es para Dios Y lo usamos Para las cosas De esta vida Y ahí es Cuando la fe Comienza A faltar Comenzamos A angustiarnos A sentir Que nos estamos Hundiendo Pero tan grande Es el amor De Dios Que allí mismo Viene al rescate Y nuestra mente Se fortalece Y caemos De rodillas Como dice Una alabanza Y comenzamos A clamar Misericordia Aquí estoy Mi Señor Rendido A tus pies Aquí espero De tu gracia De tu fortaleza Y cuantas veces Nos levantamos De esa oración Ya con una mentalidad Diferente Y mirando Las cosas De una manera Diferente Y glorificamos A Dios Porque nos ha Renovado Las fuerzas La entrega Y la esperanza Que belleza Que lindo Es nuestro Dios No nos alejemos De él Gocemos De su amor De su gracia Y vamos A vivir En la seguridad De que solos No estamos Él está Con nosotros Y vamos A seguirnos Llenando De él Y es Leyendo Su palabra Les invitamos A seguir Leyendo El salmo Capítulo 23 Hasta el 25 Precioso salmos Lleno de promesa Así es Que les invitamos A llenarse De fe De esperanza Y de seguridad En Cristo Jesús Nuestro Señor Y ya Despedimos En bendición Que el amor De Dios La gracia Y la paz De Cristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es Nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Gloria a Dios Su hermana Y amiga Rosa Hernández Desea para todos Un feliz día Lleno de fe De seguridad Que aunque Que la tormenta Te quiera acechar Recuerda Que Cristo Está como El poderoso Capitán Para salvarte Para guiarte Y llevarte A puertos seguros Hasta mañana Si esa es Su divina voluntad Creciendo en Cristo Cada vida Más y más Creciendo en Cristo Los sacados A robar Creciendo en Cristo De pecado De pecado Te liberarás sincronizando en Cristo Tiene un test Si ve